De colores serviste en los campos De colores serviste en los arcoíris Con las aguas que vienen del cielo Qué bonita se miran las flores Pajarillos que vienen de afuera Pajarillos que vienen llegando Con los brazos abiertos al cielo De colores nos estaba esperando Con la gracia de Dios he tenido Mucho amor caridad merecido Por mi mente pasó en mi memoria Dale a Dios más amor más cariño Con los brazos abiertos al cielo Porque así lo hizo el rey divino Porque así lo dispuso el destino Ser feliz mientras viva con Cristo Pajarillos que vienen de afuera Pajarillos que vienen llegando Con los brazos abiertos al cielo De colores nos estaba esperando De colores nos estaba esperando Con los brazos abiertos al cielo Por mi mente pasó en mi memoria Pajarillos que vienen de afuera Pajarillos que vienen de afuera Pajarillos que vienen llegando Pajarillos que vienen llegando Con los brazos abiertos al cielo De colores nos estaba esperando Pajarillos que vienen de afuera De colores nos estaba esperando